Cuando tome solitario el camino hacia Dios y se cierra el calendario que Él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que vivir Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque hombre el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecador Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo fui solo un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea muy egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví en mil ciudades y he guardado para mí Cada una de las cosas que aprendí En las calles del lugar donde nací Si mis cartas credenciales fueran poco para Él O si son superficiales le diré Que de todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo mejor Que viví intensamente y he llevado siempre en mí En mi acento a la raíz de mi país Sin haber vivido mucho he de decir Que viví, que viví Sin haber vivido mucho he de decir Sea que viví